¿Qué tal mi hermosa familia? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Oigan pues la verdad el presidente cada día nos sorprende más. No cabe duda que es un encantador y cuando se pone como encantador de serpientes bueno no hay quien le gane pues le dijeron que sí fíjense estos dos ex gobernadores priistas aceptaron la propuesta del presidente y la verdad es que el presidente ya descabechó ya les cortó la cabeza a estos pues probables no contendientes para el dos mil veinticuatro ya en primer lugar pues se acordarán ustedes de Kirin Ordaz el ex gobernador de Sinaloa que también lo propuso para ser embajador en España y bueno pues ahora estos dos ex gobernadores que bueno pues alcanzaron nada más bueno la Pavlovich una el ser cónsul allá en Barcelona y el ex gobernador de Campeche que quedó en lugar de Alito Moreno que era su alfil bueno pues ya también lo mandaron como embajador entonces bueno pues aquí les voy a dar a conocer esto porque me parece mucho muy interesante como el presidente pues le está cortando la cabeza a los cuadros más o menos del PRI dice la secretaría de relaciones exteriores anuncia nombramientos ascensos y concurso para embajadores aquí se los voy a compartir para que vean bueno pues fue el comunicado oficial por parte del gobierno de México y bueno pues es el comunicado número cero catorce dice el presidente de la república realiza de dieciséis designaciones para representaciones de México en el exterior seis personas con grado de ministro del servicio exterior mexicano serán además promovidas al nivel escalafón escalafonario de embajador por primera vez habrá concurso para diez nuevas plazas de embajador o cónsul general esto es muy interesante hay que darle seguimiento a esto dice Alicia Bárcenas será directora general del instituto Matías Romero una vez que concluya su gestión al frente de la cepal y bueno pues aquí es que nos da la información el gobierno de la república y bueno pues que nos dice en primer lugar fíjense nada más dice la secretaría de relaciones exteriores informa que el presidente de la república en uso de las facultades que le confiere el artículo ochenta y nueve de la constitución política de los estados unidos mexicanos ha resuelto proponer a consideración del senado de la república la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público en el caso de los nombramientos a embajadas la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción o sea tienen que pedir autorización para que él sea aceptada la propuesta del gobierno de México es lo que está pasando con la propuesta del embajador de México en España que el gobierno de España no ha dado su beneplácito para recibir a Kirin Ordaz allá en España ojo y bueno pues aquí tenemos varios nombramientos dice que queda las designaciones son las siguientes dice Amparo Anguiano actualmente directora general para África Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a la embajada de México en Rumanía también bueno queda Carlos Miguel Aiza el que tengo aquí atrás que él es el ex gobernador de Campeche que recordarán ustedes que bueno pues es muy muy cercano a Lito Moreno pues que lo traiciona y que le dice al presidente sí señor me voy con usted y acepto su propuesta bueno pues este señor que se quedó en lugar de Alito Moreno allá en Campeche pues se quedó encantado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y está aceptando ser embajador de México en la República Dominicana así es que bueno pues allá playita verdad eh marecito solecito este señor dijo con permiso ahí nos vemos tienen tele ahí se van y bueno pues este señor que estuvo como interino allá en Campeche pues sucumbió a los encantos del presidente Andrés Manuel López Obrador y se va a la República Dominicana como embajador también eh fíjense que queda Laura Beatriz Esquivel ella es eh bueno aquí le ponen multipremiada escritoria y ex diputada federal a la embajada de México en Brasil nada más a Brasil se va Laura Esquivel muchos de ustedes sí la han de conocer porque Laura Esquivel es la que escribió como agua para chocolate recuerdan esa película mexicana que fue muy muy eh reconocida y sobre todo bueno muy buena esa película es ella miren Laura Esquivel y han de recordar algunos de ustedes claro que sí ella es eh bueno fue esposa de Alfonso Arau Alfonso Arau este mexicano también eh productor escritor miren aquí se los voy a poner incluso les voy a poner un poquito de su Wikipedia para que lo recuerden aquí lo tenemos miren Alfonso Arau dice Alfonso Arau dice eh conocido como bueno se apellida Inchaustegui conocido como Alfonso Arau es un actor director músico actor y guionista de cine mexicano galardonado con el premio Ariel y bueno pues aquí tenemos eh su fotografía de Alfonso Arau ellos fueron esposos hasta mil mil novecientos noventa y cinco según dice aquí bueno pues la información que tenemos de ellos entonces bueno pues ella es Laura Esquivel Laura Esquivel se va como embajadora a Brasil que tal eh y bueno pues el presidente pues se pone ahí este muy bien con con estos colaboradores que han tenido ella fue también diputada por su movimiento y bueno también aquí tenemos a Bruno Figueroa actual embajador en la República de Corea dice aquí el gobierno de México se va a la embajada de México en Portugal Leopoldo de Guívez dirigente eh político y social de amplia trayectoria como embajador de México se va en la República Bolivariana de Venezuela lo mandan a Venezuela a este señor Leopoldo de Guívez también Pablo Monroy con esa actualmente consultor jurídico adjunto a en la cancillería se va como embajador de México en la República del Perú Marcos Moreno Vais actualmente comisionado de la Secretaría de Relaciones Exteriores bueno eh en gobernación se va como cónsul general de México en Nogales en Nogales será Nogales Dice eh y aquí viene Claudia Pavlovich Arellano ex gobernadora de Sonora por el PRI pues sucumbió a los encantos del presidente Andrés Manuel López Obrador y se va como cónsul de México en Barcelona pobre Barcelona porque ese sí ha tenido hijo les acuerdan del que fue gobernador de Veracruz también que andaba por allá eh en Barcelona bueno pues ahora Claudia Pavlovich sucumbió y pues le dijo sí acepto al presidente Andrés Manuel López Obrador y así es que le mochan otra cabeza al PRI así es que han de estar pero sí que no los calienta ni el sol a los PRIistas también bueno pues Norma pensado 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 así se llama así está su apellido eh dice actual embajadora de México en la Federación de Rusia se va a la embajada de México en Dinamarca también Carlos Peña Fiel actual embajador de México en la República Dominicana se va a la embajada de México en Corea María Victoria Romero actual coordinadora para el G20 mixta y temas políticos con países de euro europeos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a la embajada de México en Azerbaiyán Pedro Agustín Salmerón este es otro nombramiento muy polémico se acordarán ustedes de este personaje es un doctor en historia por la UNAM y dice aquí experto en historia de México él se va como propuesta a la embajada de México en Panamá y déjenme les comparto porque pues ya empezaron las protestas no quieren que llegue este señor miren nada más ya se publicaron en varios medios porque fíjense que tiene señalamientos de eh denuncias de acoso sexual entonces bueno pues aquí ya hay varios medios dice cuestiona nombramiento de Pedro Salmerón por denuncia de acoso sexual acá también quién es Pedro Salmerón y de qué se le acusó en el pasado aquí también alumnas rechazan nombramiento de Pedro Salmerón como embajador por acá rechazan designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá aquí quién es Pedro Salmerón y por qué criticaron su elección como embajador en Panamá bueno o sea le llovió definitivamente aquí a a Pedro Salmerón también en Twitter hay una revuelta en contra de este nombramiento porque pues dicen eh tiene acusaciones en su contra sobre eh pues acoso sexual entonces bueno pues le está lloviendo a este nombramiento a ver cómo resulta porque pues es son propuestas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador también tenemos a Alfonso Suárez del Real dice esa el actual jefe de la oficina de la jefatura de gobierno en la ciudad de México quien fungirá como titular en la oficina de enlace de México en Estrasburgo este no se va como embajador ni cónsul sino como en la oficina de enlace dice aquí eh Alfonso Suárez del Real es un colaborador muy cercano de eh la jefa de gobierno eh también está Eduardo Villegas Magías así se Mejías Mejías actual coordinador de memoria historia y cultura de México él se va a la embajada de México en la federación de Rusia también está Guillermo Zamora escritor y periodista de larga trayectoria a la embajada de México en Nicaragua Guillermo Zamora pues eh la verdad es que yo no lo conozco y dicen que es escritor y periodista de larga trayectoria pues esa era muy larga pero pues desconocida pero bueno eh vamos a investigar quién es luego viene Carolina Zaragoza Flores quien fungió recientemente como directora general de servicios consulares a la embajada de México en Irlanda adicionalmente aquí nos mencionan que la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que en reconocimiento a su trayectoria y desempeño se otorgará el ascenso al rango de embajador a las siguientes personas que teniendo nivel de ministro en el escalafón ocupan la titularidad de diversas eh eh ramas ¿no? Es Alicia Kerbel Palma en el consulado general en Houston Norma Ann Sánchez en el consulado en Alburquerque Aníbal Gómez Toledo en la embajada de Arabia Saudita Guillermo Puente Ordorica en la embajada en Irán Enrique Escorza Zamudio en la embajada de México en Ghana y Pedro Blanco Pérez titular de la oficina de representación de México en Palestina estos servidores públicos permanecerán donde actualmente se encuentran designados del mismo modo la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí informa el comunicado del gobierno de México se complace en anunciar la próxima designación de Alicia Bárcenas y Barra como directora general del Instituto Matías Romero una vez que concluya su encargo como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal se informa que el actual titular es Alejandro Alday González de quien se reconoce su destacado desempeño ha sido propuesto para un nuevo encargo del servicio exterior mexicano el cual será dado a conocer con oportunidad o sea ella le dieron cuello al señor eh Alejandro Alday eh eh pero pues lo dicen muy muy elegantemente ¿no? Eh dice la cancillería también anuncia que convocará a un concurso especial para diez designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México para lo cual se abrirán diez nuevas plazas las bases y plazos del referido concurso serán dados a conocer en fecha próxima así es que bueno pues mi queridísima familia el presidente encantando a estos priistas y bueno pues eh seguramente van a dar mucho de qué hablar estos nombramientos y pues sí ya le dijeron que sí al señor presidente y pues estos priistas doblaron sus manitas y aceptaron la propuesta de el presidente Andrés Manuel López Obrador así es que bueno pues están bien informados les voy a suplicar por favor que se suscriban al canal que den sus deditos hacia arriba y bueno ya saben un pueblo informado jamás será manipulado y nos vemos en el siguiente video o o o o